Buenos días. Hola, buen día. Bueno, Claudia, cuéntenos un poquitito las actividades que se realizan hoy día en la localidad de Loyo y mañana a la asamblea, ¿no? Sí, nosotros, desde el año 2011 se empezó a llevar adelante un clúster de fruta fina en el que intervienen por iniciativa de tres provincias, de Neuquén, Chubut y Río Negro. Y en ese contexto se generó una asociación ad hoc entre instituciones públicas y organizaciones de los productores para reforzar o fortalecer la actividad de la fruta fina. Y bueno, en ese contexto, en esta reunión va a haber dos espacios de fin de semana. El jueves, o sea, hoy a la tarde, lo que se va a hacer es presentar los resultados de uno de los proyectos, que es un proyecto de análisis de comercialización, de posibilidades de comercialización en el canal Horeca, que es el canal de hotelería, restaurantes y catering, que es un proyecto que llevó a cabo el Centro Pymes de Neuquén con financiamiento de ProSAP. Y a partir de ahí también generar un espacio de discusión con los productores y con la gente que esté vinculada a la actividad para pensar en escenarios futuros y pensar cómo se piensa o se repiensa en estrategia de comercialización. ¿Nos podés adelantar más o menos el trabajo ya finalizado de este proyecto de comercialización, de este estudio? Lo que se hizo fue contratar un consultor que se ocupó de analizar esos canales muy competitivos en Buenos Aires y en algunas ciudades importantes del país. Y algunos resultados preliminares están indicando que nosotros tendríamos que por ahí dedicarnos un poco más fuertemente a lo regional más que a lo nacional. Como que hay algunos problemas que surgen en pensar en enviar la fruta a Buenos Aires que digamos que por ahí en términos de fleta y todo eso sería más... Da pie para pensar que sería más interesante, imagínense, un escenario reforzando los hoteles locales o regionales, más que pensando en algo tan lejos. ¿La capacidad productiva que tiene la región está preparada para competir a nivel nacional? Lo que pasa es que no hay otras zonas productivas de esto acá en el país. O sea, hay muy pocas. Hay nichos, a lo mejor lugares muy pequeños o con un cultivo determinado, como el arándano en el norte o en Concordia. Pero la frambuesa, por ejemplo, esta es la zona de producción de frambuesa y ese es el cultivo fuerte de nuestra zona. Ahora, si estamos en capacidades de responder al mercado, yo creo que todavía es parte de la discusión que hay que darse. Es decir, nosotros creo que a nivel de producción nos faltan cosas y redondear algunos aspectos que tienen que ver con el procesamiento post cosecha de la fruta es algo que todavía... Que todo eso es otro proyecto del clúster que está todavía en ejecución. ¿Ya tienen la estadística de las toneladas de fruta fina que produjo la última cosecha aquí en nuestra región? ¿Y eso cuánto significa en plata? No, yo no tengo ese dato. Lo puede tener alguna gente que está más específicamente dedicada a la fruta fina, una compañera mía, Andrea Cardoso, que está ahora trabajando, está en el campo en este momento. Bueno, pues se habla también, recién hacía usted comparación o marcaba algunos nichos de producción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cereza? Porque han aparecido, siempre se hablaba de la cereza del Bolsón, pero ahora se habla de la cereza de Gaiman, se habla de la cereza del Alto Valle de Rionero. ¿Cambiaron los parámetros? Lo que pasa es que, en primer lugar, el clúster, esa discusión se dio al principio del clúster, si la cereza estaba incorporada o no a lo que se entendía como fruta fina. Y como los cultivos de cereza son árboles y tienen otra lógica de funcionamiento y otra estructura, nosotros del clúster no incluimos a la cereza. Entonces, si bien, y además la cereza acá en la zona ha tenido problemas. Entonces, no se le ha dado todavía con una buena... Sobre todo, sí, ha tenido problemas con respecto a la superficie también. No es lo mismo una hectárea de cereza que una hectárea de frambuesa. No, claro, claro. ¿La rentabilidad? No, de hecho, el tema de la rentabilidad de las actividades agrarias es toda una cuestión también. Porque, digamos, hoy día lo que nosotros sabemos es que se sostienen porque hay ingresos extraprediales, porque hay estrategias muy particulares en algunos casos. Hay muy pocos productores que viven, especialmente, de la producción. Claudia, ustedes como organismo técnico, hoy por hoy, ¿están aconsejando a los productores rurales aquí en nuestra comarca andina a seguir plantando, por ejemplo, qué variedades? Hablamos siempre como rentabilidad frambuesa, ¿no? Nosotros lo que estamos participando en una mesa interinstitucional que la convocó el municipio del Bolsón, en este caso, y estamos con otros técnicos de otras instituciones trabajando para reforzar la agricultura familiar. En ese contexto de agricultura familiar, en eso, algunos productores con frutas finas. Pero con financiamiento, digamos, que proviene de subsidios del Estado, porque, obviamente, los... Superficies chicas. Superficies chicas. Porque hay un problema con el tema de la cosecha, que, bueno, cuando la superficie se incrementa mucho, la gente también tiene muchas dificultades para levantar la cosecha, ¿no? Cobelo, finalmente, aquellas personas que, o productores que no integran el clúster y quieran hacerlo, ¿cómo pueden hacer? ¿De qué se va a tratar la asamblea del día de mañana y dónde? La asamblea del día de mañana, que va a ser en El Ollo, el mismo lugar que va a ser hoy lo de comercialización. La asamblea es para todos los productores que vivan y que produzcan en esta región. En esta región, en el Paralelo 42, pero también en todas las zonas de Alto Valle de Fruta Fina, que están realizando... ¿Todos los productores están invitados? Todos los productores están invitados y, obviamente, son parte, aunque ellos no lo sepan, son parte del clúster, porque las acciones del PROSAP que se están tratando de ejecutar van a beneficiar indirectamente a todos los productores de Verdes. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿será mañana en Casa de la Cultura de la localidad de El Ollo o qué hora? 14.30, si no me equivoco. Bueno, gracias. No, perdón, es a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, sí, sí, 14.80 es hoy. Claudia Cobelo, muchas gracias. Gracias.